Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, ¿no? Y alegre. Ojalá que sea un día excelente hoy día. Y bueno, estamos con... Ojalá que sí, ojalá que sí, Gustavo. Tienes que tomarte una maldita vos también, para hacer bien tu trabajo. Escuchame... Toda. Por favor. Escuchame, Gustavo, ¿cómo es del perdonazo tributario? La gente quiere saber, a ver, ¿en qué nos beneficia los ciudadanos? ¿Cómo nos beneficiamos del perdonazo tributario? Ya, les explico, ¿no? Estamos ya dos meses y casi 20 días de esta ley de alivio y condonación de deudas, más conocida como la ley del perdonazo, ¿no? Donde perdonamos el 100% de intereses y multas, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué la población tiene un beneficio? Uno de que hay mucha gente que está acumulada alrededor de 5 a 10 años de impuestos, tanto de vehículos como de inmuebles. Los intereses y las multas iban sumando, llegaban casi a un 30%, 40% del impuesto que tenía que pagar. Entonces, a raíz de eso, con el 100% de multas de intereses a cero, entonces solamente está pagando el impuesto. Y eso, sin ningún requisito, solamente con su carna de identidad y sea persona, cualquier entidad bancaria y paga. ¿Cuál es el beneficio? Yo te comento que varias personas ya se han podido acoger este beneficio porque tenían procesos de fiscalización, es decir, que tenían sus cuentas bancarias congeladas. Y si tenían un saldito de dinero ahí, se los revocaba. Cada 5 años se hace una explotación. Ahorita estamos con procesos desde la 2016 y entrando al año a los procesos de 2017. De la 2016 para abajo, hay personas que debían impuestos y se hicieron acumular 5 años. Y a raíz, como indica el Código Tributario, como no cancelaba, entonces lo sorteó, salió y se lo congelaron las cuentas bancarias mediante la ASFI. Y bueno, pues después se enteran que tenían las cuentas bancarias cerradas y querían venir a cogerse un plan de pagos que no tenía plata en este momento. Y es una travesía muy fuerte que pasaba la ciudadanía. Tenemos 44 mil contribuyentes casi ya con procesos, pues se les va a iniciar algunos otros procesos. Y bueno, lo que tratamos es que con esta ley se beneficie. Simplemente se apersone a cualquier entidad bancaria y pueda hacer pago de sus impuestos, tanto de vehículos como de inmuebles. Para ser clarísimo, un montón de gente que va acumulando intereses, va acumulando multas, va acumulando dinero que debe al municipio y a la cual inclusive, como dices tú, llegado a un punto se le congela las cuentas, se le congela las actividades. Bueno, todas las personas, estoy entendiendo entonces, con su carnet, simplemente con el carnet, pueden ir a un banco y ser sujetos del perdonazo, pagar solo lo que deben, es decir, el capital, lo que deben, no los intereses ni las multas. ¿Hasta cuándo es esto, Gustavo? Bueno, esto sin requisitos es hasta el 31 de octubre. El proyecto de ley que se presentó tiene una vigencia de 10 meses, pero por la agilidad y la facilidad y también para poder generar recursos prontos para poder reactivar nuestra economía, o sea, hemos puesto sin ningún requisito, es decir, casi los requisitos, los trámites que estamos haciendo nosotros, ya, hasta el 31 de octubre no estamos pidiendo ningún requisito. Pero hay una parte, mucha población, la población debe decir, yo, ¿cuánto debo? Y de lo que debo, ¿cómo puedo saber el monto de dinero que yo debo al municipio? Entonces, hemos creado una página o portal, cualquier persona que está con celular o que esté acceso a internet, entra a Google, ingresa ingresos.tarija.bo, y ahí le sale una plataforma para donde pueda haber de tanto inmuebles, puede haber de vehículos y puede haber de la licencia de funcionamiento. ingresando, por ejemplo, de inmuebles, el número de vivienda o el código catastral, ya, o en tema de vehículos, el número de... Y en tema de licencias, el código que está en la licencia de funcionamiento, grande, y ahí le sale una proforma, donde indica qué gestiones debe, y clarito sale ahí, intereses y multas, cero, cero, cero. Para que no estén yendo a hacer fila al mercado molino, para saber cuánto deben, cómo deben y por qué. Entonces, hemos creado este portal, que es ingresos.tarija.bo, y ahí ya va a poder saber el contribuyente o la población cuánto está debiendo. Bueno, quería hacerte una consulta. Tenemos varias preguntas, Gustavo, pero una de las consultas que te hago es de cuánto se ha programado recaudar en esta gestión 2021. Miren, tenemos una mora. Este proyecto ya venía con los técnicos de la dirección, queriéndolo presentar, ¿no? Pero se tiene una mora de casi 200 millones de bolivianos, ¿no? Pero a raíz de ya, desde la gestión que yo entré, empecé a explorar si la mora es real o es irreal. Y bueno, estamos entre las dos cosas. Hay moras que son reales y hay otras que son irreales. Por ejemplo, los colegios están prescritos de impuestos, las iglesias, y bueno, así se sumamente autos oficiales, que no han hecho su trámite. Pero bueno, a raíz de eso, o sea, todo lo que se pueda recaudar es bienvenido, porque esto también va a ser devuelto a la población y podamos invertir en programas que nuestro señor alcalde ya tendrá destinado y las cosas. Una consulta más que me hacen es, perdón, Rodrigo, pero voy a preguntarle esta. Me hacen llegar una pregunta para nuestro invitado. ¿Hasta qué fecha tiene vigencia el perdonazo municipal? Tiene 10 meses. Empezó en julio, el 28 de julio empezó, y de ahí ya tenemos 10 meses, hasta el año. Pero, o sea, hasta el 31 de octubre no estamos pidiendo ningún requisito. Es decir, la población con su conforma va y cancela. Ahora, si debe de 10 años, puedo decir, no me alcanza el dinero, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Puede pagar por gestión. Puedo pagar 3, 4 años, porque cada año igual el 100% está aplicado a cada gestión. O sea, intereses y multas, cero. Una consulta, por favor. Sobre el tema de vehículos, eso es lo que siempre se cuestiona. Mientras más nuevo es el vehículo, más impuestos paga. Esto genera de que quienes están adquiriendo un vehículo, tienen esa intención, pues busquen pagar justamente su tributación en otros municipios. ¿Cómo evitar esta situación? ¿Cómo se está haciendo para controlar? ¿Va a haber en algún momento ese cambio, como ocurre en otros países, de que los vehículos, mientras más antiguos, pagan más impuestos, como debería ser? Le comento que no es así. Mire, empezamos, el problema que tenemos en el municipio y desde la necesidad de ingresos, que no existe una cultura tributaria, ¿ya? No existe una cultura tributaria a raíz. Por ejemplo, yo voy, me saco un vehículo. Si pago de enero a marzo, tengo 15% menos, del 100%. Y por ser un vehículo cero, este municipio tiene una ley que le acoge al 20% menos más, ¿no? O sea, 65% pagaría del impuesto que tiene que pagar. Ah, pero ¿cuál es el problema? Si es un vehículo público, o sea, que va a ser un radiomóvil o un transporte público que va a realizar en base a su tarjeta de operación, tiene el 50% menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente el municipio, los autos, vehículos cero, nos pagan el 15% de impuesto. Esto se da porque tenemos competencias desleales en varios municipios que, claro, tienen... Ese es un problema que te dijo Selma, yo te hago hincapié. ¿Qué pasa con los otros municipios donde cobran mucho menos impuestos? Yo prefiero irme a pagar a otro municipio, a Patcaya, a San Lorenzo, para ser claros, a Oriondo. ¿Desde cuándo se aplica ese tipo de descuento, perdón, para complementarla a la pregunta? ¿Desde cuándo se aplica? Desde ya, usted va a hacer el trámite a la dirección de ingresos, la transferencia que tendría que hacer la casa, venderla a la persona, y de ahí nosotros ya vamos explicándole el vehículo de cero, si, bueno, usted tiene estos beneficios, ¿no? Porque es importante explicarle a la población, al que ahorita está comprando un vehículo o una moto, tiene esos beneficios. Simplemente, hay veces va por otras personas, perdón, es otras personas que hacen el trámite o algo, pero estamos apuntando a que la población tiene que estar informada, tiene que saber qué son sus impuestos, por qué pagan sus impuestos, y qué beneficios tiene el municipio para ellos mismos. Y a raíz de eso, yo creemos que va a haber una mejor cultura tributaria, y mejor información, y bueno, mejor razón de poder planificar pagos de su dinero hacia el municipio. ¿Qué van a hacer para que los, o perdón, Selma, adelante, por favor. Creo que vamos por la misma pregunta, Rodrigo. Seguimos bajo esa misma situación. A pesar de los descuentos que usted habla, para los vehículos nuevos, un vehículo nuevo sigue pagando una cantidad importante en cuanto a impuestos, a pesar de los descuentos, en comparación con vehículos de data antigua. Entonces, a esa situación, ¿cuándo se estaría regulando como de verdad debería tributarse? Mayor impuesto a los vehículos más antiguos. Y mira, Gustavo, por ejemplo, me mandan este mensaje un amigo televidente, yo te lo leo, yo no conozco, pero yo te lo leo. Dice, buenos días, Rodrigo, está mal el señor. Dice, una camioneta 2020 paga 3200 impuestos, pero si compro una 2010, pago 1200. ¿Puedo probar esto? Dice uno de los amigos televidentes que me está escribiendo en este momento. Evidentemente, sí, sí, sí. Esta política de los impuestos, de los viejitos, o sea, es una noción que lo hemos tocado a nivel nacional por el RUA. Los vehículos, todos los vehículos tienen, pues, ¿cómo te puedo decir?, un sistema controlado que es por el RUA. Entonces, hemos planteado desde varios problemas, no somos el único municipio, somos un municipio chiquito, pero, bueno, a raíz de esto, o sea, un peso, un peso es. Pero, se estima desde que la póliza que le entregan de la aduana y todas esas cosas son políticas ya a nivel nacional, no es solo en Tarija, sino en varios. Pero ya hemos planteado, ¿no?, ver la manera de poder deshacer estos vehículos, este, que están obsoletos, se podría decir, pero bueno, y esa es una decisión de la persona que lo tiene, porque ustedes saben bien, en la población de Tarija hay autitos viejitos que siguen trabajando como taxi, y bueno, pues, tienen, siguen el derecho de circulación de las cosas. Un Aumbeik deprecia en 10 años, ¿no?, o sea, decir, yo tengo mi impuesto en 10 años, se deprecia, entonces, desde ahí, nosotros ya tenemos un promedio estándar que se queda con ese impuesto, y de acuerdo a la variación de las UFB, si la UFB sube, entonces va generando su impuesto más, pero siempre va subiendo un poquito a poquito sus impuestos. Pero, explicarle también al señor, evidentemente, esta ley del 20% que yo le hablo, que es el beneficio, tiene una vigencia de 3 años, es decir, de 3, yo me compro hoy, 2021, un vehículo, tengo hasta el 2024, de tener este descuento del 20%, y le decía del 15%, porque es un beneficio de bajo escala que tenemos desde la dirección de ingreso, desde enero a marzo, tenemos 15%, de marzo a junio, tenemos el 10%, entonces, a medida de eso, se van acogiendo, y se van beneficiando de descuentos, ¿no? Ahora, si es público, como lo vuelvo a repetir, tiene una tarijeta de operación, que lo entrega aquí mismo, el municipio, si es el servicio público en la ciudad de Tarija, ¿no?, que cuesta 60 bolivianos, y con eso tiene el 50% más o menos, o sea, los vehículos serán el 15% si es público, y si es particular, como la Hilux que tiene el señor, solo nos pagan el 65%, pero mire, comentarte, y es bueno aclarar, porque hay veces migran a otros municipios, eso es también bueno decir, y bueno, se puede identificar que en otros municipios no tienen el mismo control, siguen con la ley 843, estimo yo, y nosotros aquí ya estamos con la ley 252, que es pues una ley que nos habilita a cobrar los impuestos, desde la gestión 2002, ya estamos habilitados con el sistema RUAT, y todas esas cosas, y otros municipios casi ya no tienen el RUAT. ¿Algún momento tienen que solucionar eso? Porque si no, es lo mismo que nada, ¿no? San Lorenzo, Tarija, ya son la misma ciudad, básicamente, es la misma mancha urbana, entonces, si yo pago menos impuesto en San Lorenzo, me voy a ir a San Lorenzo, obviamente, es un tema que tienen que arreglarlo de alguna manera, pero bueno, ojalá que eso se arregle de manera institucional, en la asamblea, en fin. Mira, me llega otro mensaje, Gustavo, que dice, ¿no hay posibilidad de que posteren el perdonazo hasta fin de año, así podemos pagar con nuestros aguinaldos? Sí, ya me están llegando varias solicitudes, y creo que estimo, lo vamos a hablar con el secretario y con el señor alcalde, para ver la figura de cómo nos ha ido en la recaudación, y cuáles son las proyecciones que necesitamos para cumplir metas, la alcaldía está en situaciones críticas ahorita, pero yo creo que sí, si las gestiones, las personas, por ejemplo, ya el autotransporte, ya creo que está presentando una nota el señor alcalde, y de acuerdo a eso vamos a valorar, y vamos a escatimar, la idea es darle un beneficio a la población y las facilidades, para que podamos generar recursos y podamos reactivar nuestra economía. Bueno, ahí está un tema complejo el de los impuestos, pero ya sabe la gente, hay el perdonazo hasta fin de mes, y vamos a estar atentos para ver si hay novedades. Bueno, vaya a pagar, señor, así se van a ahorrar las multas, se van a ahorrar problemas. Escúchame Gustavo, antes de irnos, quiero hacerte una pregunta, pero quiero que me contestes con sinceridad. Yo por lo que te estoy viendo, me da la impresión que vos eres de las personas que se come sus galletitas, sus dulces en la calle. ¿Es así? ¿Estoy mal o no? Sí, sí, la verdad. ¿Te gusta comer una galletita? Ahora, dime la verdad, ¿dónde botas la basura? Porque a mí me han dicho que te han visto botando ahí por la calle, nomás por la calzada, en fin, ¿dónde botas la basura cuando comes tu galletita, tu dulce, Gustavo? En mi bolsillo, porque no lo botan. Es la costumbre, carpi, pala al bolsillo, y bueno, se pilla un respeto, un basurerito, entonces ya se lo emite. Es la costumbre que, bueno, que siempre... Bueno, no hay que botar en la calle, ya sabes, porque si no vienen después las inundaciones, y las contaminaciones, estamos en campaña, Gustavo. O sea, que bueno, al bolsillo nomás, y después a buscar el basurero. Dale, Gustavo, un gusto. Igualmente, y un saludo, y muchas gracias por la entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!